¿Qué persigue un hombre para trascender en la tierra? ¿Por qué son recordados los hombres? ¿Son recordados los hombres por respirar, por limitarse a respirar? Yo creo que no. Ahora, ¿desapareció del mundo terrenal Elvis muy temprano? Es posible. Desaparecer físicamente sin dejar una impronta es lamentable que uno pase por la tierra limitándose a respirar sin dejar un legado, sin dejar algo por qué ser recordado. ¿Te recuerdan por una anécdota? ¿Te pueden recordar por una buena acción o incluso hasta por un relajo que alguien haya usado contigo? El caso de Elvis es mucho más trascendente que eso. En la historia de nuestro pueblo, en la historia de nuestro pueblo, desde que se fundó hasta hoy, y lo digo con mucha autoridad por lo que he investigado y por lo que he vivido, en materia de deporte, de cualquier deporte, nadie ha sembrado una obra como lo que sembró Elvis. No lo hay. Es fácil, es fácil pararse ante la gente y decir que cuando la persona desaparece físicamente fue bueno. Elvis fue bueno. Bueno, una persona que se levantaba a las seis de la mañana antes y ya antes de irse a trabajar, con un trabajo fuerte que tenía, ya estaba dejando todo en su sitio. Con un proyecto que nos llamó a cada uno de nosotros, con un proyecto que en el día de hoy cuenta, en materia de baloncesto, tenemos 136 niños y niñas en baloncesto. Y en voleibol, tenemos en el equipo, en el proyecto Team Fridas, tenemos más de 100 niñas practicando deporte. Entonces, en un mundo donde la juventud se pierde fácilmente, donde la juventud no levanta la cara de un teléfono, nosotros podemos decir que Elvis hizo la diferencia. La hizo. Y en el día de hoy nosotros no vamos a... Vamos a... En el día de hoy vamos a sembrar a Elvis. Porque la tierra da fruto y Elvis es un fruto andante donde quiera que él esté. Y sin mayores trámites, sin ningún trámite, estamos seguros que Dios ya recibió a Elvis, ya está con Dios. Pero, hablando en calidad de familia de Elvis, nosotros, porque ustedes son la familia sanguínea de Elvis. Él no podía librarse de ustedes, aunque quisiera, ustedes son su familia. Pero nosotros somos la familia que él eligió. Y qué bueno que nos eligió. Qué bueno. Nosotros queremos, como institución, como directiva de Monte Cristo y Creciente del Team Frida, decirle a su padre, que nos llamó a mí, a Nenorita, prometerle frente a Elvis que esos proyectos no van a desaparecer.